¡Qué majo es! ¡Qué picarro y qué listo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, qué campeón! Tengo una gana de entablar, perdón, conversación con él que no vea así de jugar. ¿Eh, Ian? Eres muy, muy, muy majo y un niño muy bueno y muy listo y muy guapo. ¿Por qué está rico el bizcochón? ¡Ian, no cojas dos galletas! ¡Joder, me parto! Gracias, Emma, muchas gracias. Cualquier noticia que se muestra, sobre todo de Ian, es que, vamos, me eleva al sumus de la felicidad. ¡Epa! ¡Hasta luego!